Hola amigos como están soy Sergio Ochoa nuevamente aquí para compartirles un poquito de las actividades como siempre del centro Psicola hoy estamos haciendo separación porque mañana viene un cliente en realidad ya no hay muchos peces de semana santa y días anteriores estuvo vendiendo muy bien hoy toca vender mis tilapias rojas de las que quedan y pues les quiero mostrar miren amigos vean la calidad bueno las voy a arrojar porque no quiero arrojar porque no quiero lastimarlas tanto vean amigos las tilapias rojas de aquí del centro Psicola que bonitas algunas muy muy grandes vean estas las vamos a dejar en agua porque se las llevan vivas entonces vamos a depositar las amigos en esas que depositamos ahí eran 5 kilos ahora vamos a ir pesando así necesitamos todas las que se puedan que son animales que ya se van de venta tenemos nuestra báscula de reloj pesamos anotamos en un cuaderno y los depositamos en un pequeño estanque que tenemos por acá otros más amigos miren veamos cuánto pesan son 11 peces 11 peces nos pesan 6 kilos 200 no son 6 kilos son 6 kilos vean amigos vean nomás qué bonita tilapia vean amigos esta tilapia esperamos en un futuro vamos a producir sin manchas vean amigos esperamos posteriormente producirla sin manchas podemos poner un placer queremos en un futuro hold weed nueve 4 4 5 5 6 y 3 9 10 miren amigos hermosas nuestras tilapias 11 kilos amigos de tilapia ahí van hermosas estas tilapias rojas pura calidad con esto terminamos amigos con esto terminamos la cosecha para mañana son alrededor de 50 kilos vean qué bonitos amigos vean esta tilapia qué les parece amigos hermosa no le voy a destapar los ojos a ver si no se cae miren amigos ahí está la tilapia ya están amigos listos para la entrega de mañana y bueno amigos es así como terminamos hoy un día de trabajo aquí en el centro piscicola ojalá y todos los días fueran así lo que pasa ahorita es que con él lo que fue semana santa todas las ventas de hace unos meses pues prácticamente se nos acabó el pescado no tenemos mucho pescado vamos a empezar a sembrar y es lo que le vamos a mostrar espero pronto ya pronto nacen las crías y quiero mostrarles cómo hacemos nosotros para sacar esas crías me despido amigos saludos amigos guatemala el salvador perú buenos aires buenos aires argentina en eeuu también tenemos ya algunos amigos y república dominicana muchas gracias amigos muchas gracias yo encantado de aquí de compartir con ustedes y de otros países que se me pasen muchas gracias la verdad por seguirnos por apoyarnos por aprender juntos y pues como algunos dicen por ahí a veces hablo muy repetitivo yo dejo grabando la cámara básicamente y voy cortando pequeños espacios pequeños fragmentos que son los que les presento lo hago con gusto y pues agradezco a aquellos que no les gusta pero dejan su opinión de una manera de una manera educada no bueno amigos me despido hasta pronto de aquí guanacatlán jalisco méxico adiós y